No se olviden de activar la campanita ya que en estos días YouTube han dado muy mal Y si ustedes quieren saber todas las actualizaciones, todas las cosas que van a estar saliendo para NCP Próximamente solo activen la campanita y así podrán enterarse de todo lo que estará pasando en NCP Ahora si, proseguimos con el video Hey que pasa gamers, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les traigo un video un tantito diferente Básicamente el día de hoy les vengo a hablar de NCP y su futura actualización Como nosotros sabríamos en los últimos dos días se ha hecho muy tendencia los escudos y el comercio con aldeanos Básicamente yo creo que es una por mi parte de que realmente yo ya les he traído un video donde les traigo y les confirmo De que el comercio con aldeanos estará en una próxima versión Básicamente esto nos lo dijo nuestro queridísimo desarrollador Y en los últimos días ha estado hecho mucha pero mucha tendencia en YouTube y en Twitter Básicamente también el escudo, el comercio con aldeanos Realmente esto es una de las cosas que más esperamos varios de nosotros de la comunidad Básicamente los escudos no han salido para la 1.0 oficial según los desarrolladores Porque han tenido demasiados bugs y demasiados errores Y por ese motivo es de que los desarrolladores no han podido sacar este tipo de ítem Este ítem más bien dicho porque realmente tiene muchos bugs Y como los desarrolladores ya nos lo han dicho desde nuestro desarrollador Tomás Ocheche De que a él no le gusta que salgan versiones con demasiados bugs Sino que salgan con unos pocos bugs y pues prefieren trabajar más tiempo en esos otros bugs Y esperarse y así no estar como de que sacando una versión cada corto tiempo Para solucionar simplemente los bugs de un solo ítem Y según también dicen que lo mismo está pasando con el comercio con aldeanos Nosotros sabríamos de que el comercio con aldeanos Los desarrolladores ya nos lo han dicho de que estará implementado Pero es que realmente no lo han implementado hasta fecha día de hoy Básicamente esto también nos lo dicen de que porque no saben hacer muy bien La interfaz del comercio con aldeanos De que esta interfaz la tienen que hacer desde cero Como hicieron la interfaz del caballo Tienen que hacer esta interfaz del comercio con aldeanos desde cero Y básicamente esto es lo que les está costando Y es lo que les está quitando la mayor parte del tiempo Porque dicen que hay personas que juegan en MCP desde dispositivos muy pequeños Y en dispositivos muy pequeños el Minecraft se mira demasiado pero demasiado cargado Ya que tiene demasiados botones ya por acá Otros por acá, otros por acá Y dicen los desarrolladores de que todos esos botones no les parecen correctos a ellos Básicamente están pensando en las personas de que tienen un dispositivo de gama baja Pero lo que si nos han dicho de que esto si será agregado en la próxima versión actualmente En la próxima versión actual Y pues nosotros pues simplemente que tengamos paciencia Y pues por ese motivo esto ya está confirmado al 100% Como nosotros sabemos esto, esta versión puede salir un día para otra Realmente no tendríamos una fecha aproximada o una fecha confirmada de salida Hay una de las cositas también que les quiero decir Los escudos no están previstos para la 1.0 Pero muchas, pero muchas personas han estado diciendo de que si y han confirmado Y realmente los escudos no están confirmados por el momento Realmente no se quien dijo esto y realmente hizo mucha tendencia Pero es que realmente los escudos no están en lo absoluto confirmados O ni siquiera están en los planes de los desarrolladores actualmente Eso es lo que han dicho los desarrolladores actualmente Déjenme por la parte de la sección de los comentarios ¿Cuál será la próxima actualización de NCP? Por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! No se olviden de estar activos en mi cuenta de Twitter Ya que si ustedes están dando favorito y retweet a todos mis tweets Yo así los podré seguir a las personas que sean más activos Ahora sí, prosigamos con el video